Bienvenido a mi cocina. Hoy les voy a estar preparando unos aperitivos, va a ser de marisco. Estos los voy a estar empanando con harina de almendra, harina de coco y chicharrones. Para comenzar vamos a estar picando nuestro filete de pescado en pequeños dados, por lo menos medio filete de pescado. Después que lo tengamos picado, le vamos a agregar un poquito de sal del Himalaya y pimienta negra. Luego de suplementarlo vamos a reservarlo y a mantenerlo a un lado en nuestra tabla. Para continuar tenemos unos camarones, a los cuales le vamos a estar echando también sal del Himalaya, pero a esto le vamos a estar agregando un poquito de ajo. Lo mezclamos y vamos a estar reservándolo también junto al lado de nuestros filetes de pescado. Vamos a continuar con una rueda de calamares, la cual también vamos a estar salpimentando con sal del Himalaya y pimienta negra. Mezclamos y le agregamos un poquito también de ajo. Y vamos a estar reservando a un ladito también. Vamos triturando. Una vez el chicharrón de cerdo ya triturado, vamos a estar batiendo nuestros huevos. Batimos bien. A esto vamos a estar agregándole también un poquito de ajo molido y vamos a estar agregándole sal a nuestro huevo. Vamos a continuar mezclando. A continuación vamos a estar pasando nuestros camarones con nuestro huevo y vamos a ponerlo con el chicharrón de cerdo. Nos mezclamos bien dentro de la bolsita. Y así quedan empanados nuestros camarones con chicharrón de cerdo. Vamos a estar reservando en una esquina. Vamos a continuar con nuestros calamares, los cuales vamos a poner en el huevo. Vamos a estar mezclando y vamos a estar pasando con la harina de almendra. Vamos a estar reservando en una esquina. Así vamos a estar empanando nuestros calamares hasta tenerlos todos empanados. Van a estar quedando de esta forma. Luego de tener nuestros calamares ya empanados, vamos a estar empanando las masitas de pescado y estas las vamos a estar empanando en harina de coco. Recuerden que estos son aperitivos saludables para una dieta local o keto. Vamos a estar bañando bien nuestro pescado. De esta forma poder empanarlo. Vamos al pescado, vamos a darle un empane doble. Cosas de que se le pegue bien nuestra harina de coco. Ya estamos nuestra última masita de pescado, la cual le hemos dado un doble empane a todas las demás y esto lo vamos a estar empanando. Ya la tenemos. Vamos a reservar por aquí. Ahora vamos a estar llevando a una freidora nuestros productos para freírlos y verán como queda nuestro resultado final. La estamos retirando del fuego y miren que color bonito hemos cogido las primeras frituras que hemos tirado los camarones y las bolitas de pescado. Continuamos con nuestras ruedas de calamares. Bueno, vamos a comenzar a montar nuestro plato de la fritura. Vamos a poner en el centro nuestra salsa que previamente estuvimos preparando, la cual consiste de aceituna, pimiento rojo, ajo, perejil y cilantro. Obviamente con sal y pimienta. Agregamos nuestros dos camarones. Vamos a agregarle cuatro bolitos de pescado y alrededor de cinco o seis rueditas de calamar. Y aquí tienen un aperitivo saludable con el cual pueden celebrar alguna actividad o alguna fiesta sin remordimiento. Así que buen provecho y no olviden suscribirse a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!